Buenas tardes amigos, este es el programa Diálogos del Montonero. Bueno, el día de hoy nos salimos de la coyuntura nacional para intentar observar el panorama de América Latina, que está muy conectado con las grandes tendencias mundiales, pero que de una u otra manera tienen que ver, son enormes, enormes fuerzas que tienen que ver con la coyuntura política, con lo que está sucediendo en el Perú. En Chile acaba de desarrollarse las elecciones nacionales, José Antonio Kass, el líder de una nueva derecha ha quedado en primer lugar, ha ganado las elecciones, seguido de Boric, representante de la izquierda tradicional, y una de las primeras conclusiones es que hay cambios muy importantes, movimientos de placas tectónicas en la situación chilena. En Chile el colectivismo, el comunismo no es que ha ganado, esa es una de las primeras conclusiones y surge un enorme horizonte de esperanza. Bueno, algo parecido, algo similar ha sucedido en Argentina, y en Perú, y en Perú, de alguna manera, el presidente Castillo no puede gobernar con su plan de gobierno, es decir, con ese plan de gobierno que propone convocar a una constituyente, que propone nacionalizar, que propone poner al Estado por encima del sector privado y la sociedad. No puede gobernar el presidente. Cada anuncio que plantea no se concreta, porque hay una, no solamente una reacción de la sociedad en general, sino comienza a haber una resistencia muy importante. Bueno, para hablar de este horizonte general, hemos convocado el día de hoy al señor Francisco Tudela, ex canciller de la República, un reconocido intelectual quien ha tenido la gentileza de aceptar este diálogo. Buenas tardes, señor Tudela, gracias por la conversación. Buenas tardes, Víctor Atrés, muchísimas gracias por la invitación a esta entrevista del Montonero, que sé que tiene una enorme difusión, no solo a nivel peruano, sino a nivel continental y en otras partes del mundo. Bueno, gracias a usted, señor Tudela, por honrarnos con su presencia, pero quería preguntarle, conocidos los resultados en Chile, ¿no es cierto? Teníamos antes de las elecciones de Chile una visión negativa, la convención constituyente, el proyecto colectivista de constitución, pero los resultados cambian el panorama. ¿Cómo podría describir usted el desenlace electoral de Chile? El desenlace electoral de Chile, primero quisiera hacer una reflexión sobre el ámbito continental al cual te referiste. Y lo que quisiera señalar es que en un contexto de una nueva guerra fría que enfrenta a la China, Rusia, Irán, a Europa Occidental, los Estados Unidos, el Canadá, Corea del Sur, Taiwán y Japón, esos son los dos bandos, hay campos de batalla. Del 2003 al 2010, el campo de batalla de esa nueva guerra fría sorda, cuando Occidente estaba concentrado en Afganistán y en Irak, fue el África. Hoy el África es regida por 700 corporaciones chinas, gran comprador de equipo militar ruso. En fin, se ha establecido una sinergia en la cual la mayor parte del África ha sido perdida para Occidente. Y el campo de batalla se ha desplazado, yo diría que a raíz de la crisis de Crimea, que empujó más a Rusia hacia China, el tratado de cooperación de Shanghái, la alianza militar ruso-china, el gasoducto euroasiático que va a mandar el gas ruso a la China, la apertura de la ruta Antártica, combinado con las fuertes sanciones de la administración Trump a Rusia y a la China, por la anexión de Crimea en el caso de Rusia y en el caso de la China, por la violación de las normas de la Organización Mundial de Comercio, normas de competencia y normas de barreras arancelarias y pararancelarias en las cuales la China estaba, digamos, burlando estas normas. En ese contexto, el campo de batalla de la Nueva Guerra Fría es hoy América Latina. De alguna manera, si uno ve la conducta del canal del Kremlin, de Russia Today, sus portales, durante la elección peruana de Pedro Castillo, fue de apoyo incondicional a Pedro Castillo desde una posición de izquierda neocomunista. Y lo mismo ha ocurrido ahora y está ocurriendo en todo el periodo de la campaña electoral chilena, cuya segunda vuelta tendrá lugar en diciembre. Y entonces hay que ser conscientes que en esta gigantesca batalla hay muchas cosas en juego. Primero, la idea del reemplazo del dólar por una moneda alternativa, que naturalmente, como esto es empujado por la China con la ayuda de Rusia, esa moneda alternativa sería el yuan. Naturalmente, con la vacancia de Dilma Rousseff por un escándalo de corrupción de Petrobras, en el cual se desviaba dinero de la petrolera brasileña al Partido de los Trabajadores, Dilma Rousseff fue destituida, vinieron elecciones, salió elegido Bolsonaro, y entonces el bloque sino-ruso-iraní perdió al Brasil. Y al perder al Brasil esto produjo el colapso del UNASUR. Sin el Brasil, el UNASUR, esta alternativa a la OEA, pero sin los Estados Unidos y el Canadá, totalmente socialista, quedó dramáticamente debilitada. O sea que la victoria de Bolsonaro fue decisiva desde el punto de vista geopolítico para todo el continente. Y entonces quedaban cuatro campos de batalla pendientes. Eran el Ecuador, el Perú, Colombia y Chile. Y en el Ecuador, Lenín Moreno cambió de rumbo, siendo del partido de Correa. En el fondo salvó al Ecuador de la ruina, sobreendeudado con la China. Y finalmente Lazo ganó las elecciones, pero enfrenta graves desórdenes civiles ocasionados por el neocomunismo ecuatoriano. En el caso de las elecciones peruanas de este año, se produjo un giro dramático e histórico en el Perú, en el cual el neocomunismo vinculado al Moabadev, que a su vez es una forma de brazo político, de sendero luminoso, pues llegó al poder. Y esto plantea geopolíticamente un gran problema, porque el Perú tiene 3.000 kilómetros de costa, cinco fronteras, y entonces es el punto de entrada para la China en América Latina. En este momento en el Perú hay 170 corporaciones importantes chinas, en campos de la banca, de los puertos, de los seguros, de la electricidad, en fin, de la minería, ni qué decir. Y en el caso de Chile... El fenómeno de Chile venía de un año atrás, mucho antes. Venía de un año atrás. Entonces se temió mucho y había mucho pesimismo, y ahí voy a la pregunta, sobre lo de Chile. Había pesimismo porque se pensaba que la victoria de Pedro Castillo en el Perú iba a tener una influencia propagandística en la elección chilena, que la debe de haber tenido, dicho sea de paso. La elección chilena, la colombiana y la brasileña, la chilena este año y la colombiana y la brasileña el próximo año, son decisivas para saber si América del Sur cambia totalmente de bando y se pasa al bando sino-ruso-iraní contra occidente o permanece anclado en porciones significativas en alianza con los Estados Unidos, Europa, el Canadá, el Japón, etc. Y entonces en Chile había ese pesimismo, se dio la elección y ganó José Antonio Kast, del Partido Republicano. El Partido Republicano fue fundado en 2019, a raíz de los desmanes horrorosos que los agitadores comunistas y la brisa bolivariana que estimulaba Venezuela cayeron sobre Chile como un tornado destructivo, terrible. Y entonces no hay acción sin reacción. Y esa reacción fue la fundación del Partido Republicano y ya Kast había renunciado en 2016 a la UDI y Kast ha logrado ganar la primera vuelta con el 27.91% del voto, quedando el candidato neocomunista aliado al Partido Comunista, a los socialistas cristianos y a los verdes, que es Boric, con el 25.83%. Déjenme ahí plantearle un tema, ¿no? Lo de Chile parecía el paradigma de esta hegemonía cultural de una izquierda que abandona la estrategia bolchevique de la Revolución Rusa o la estrategia maoísta de la Revolución Agraria y apuesta por esta estrategia cultural. Entonces, cuando se produjo en el 2019 las marchas en Chile que les invocaron en la constituyente, algunos observadores señalaban de que la densidad cultural del triunfo del colectivismo, del comunismo chileno, estaba creando un nuevo paradigma. Y bueno, parecían tener razón, porque cómo entender que un país que tiene el ingreso per cápita más alto de América Latina, 8% de pobreza, decida optar por una constituyente que precisamente va a cancelar el marco constitucional que le permitió esa propiedad. Entonces, ¿cómo explicar entonces el resultado chileno en la que José Antonio Kass podría convertirse, así como alguna vez, salvando las distancias y la diferencia, fueron los militares los que detuvieron el comunismo en Chile, con otro camino, José Kass por el camino democrático... Bueno, otra época. Otra época. Otros paradigmas. Otros paradigmas. José Antonio Kass podría ser el paradigma civil, el paradigma republicano, el paradigma del sufragio universal, de las instituciones que detenga el comunismo. ¿Cómo explicar todo esto? De una manera muy simple. José Antonio Kass tiene una frase que resume todo. Dice, Frente a una izquierda sin complejos, una derecha sin complejos. ¿Cuál es el pecado de las derechas latinoamericanas? Que son derechas vergonzantes, que siempre han buscado la aprobación de la izquierda. Y entonces, naturalmente, lo que está ocurriendo ahora en América Latina es que frente al abuso del pensamiento políticamente correcto, al arrinconamiento deliberado de los liberales, de los conservadores, de las distintas corrientes no marxistas en América Latina por parte de los socialismos, frente al monopolio cultural del neomarxismo postmoderno, pues finalmente se ha producido en todo el continente una reacción. Pero la culpa la tiene el neomarxismo, que ha abusado del sistema democrático para violentarlo y hacerse permanentemente del poder. Que esa es la técnica populista del neocomunismo como está descrita, por ejemplo, por Marta Jarnéquer en varios de sus libros. Marta Jarnéquer ha sido asesora de Fidel Castro, asesora de Chávez, asesora de Maduro, y es una comunista, una marxista-leninista, digamos, de cuerpo entero, ¿no? Y entonces la respuesta de Castro ha sido ir a la elección sin ningún complejo, sin pedir ninguna disculpa por ser derecha. Dicen, usted es ultraderechista. Eso es una falacia, porque no hay nadie que esté a la izquierda de Kast en la derecha. O sea, Kast en realidad se ha convertido en el polo que aglutina a todo el centro derecha y derecha y que existe en Chile. Y entonces no se le puede acusar de ultraderechista porque históricamente las ultraderechas plantean, primero, una nostalgia histórica del regreso al pasado, que Kast no tiene. En segundo lugar, plantean un corporativismo socialista, que Kast no plantea. Kast es un liberado. Y en tercer lugar, las ultraderechas impugnan el sistema democrático, cosa que Kast nunca ha hecho desde la universidad. Entonces, es una calumnia. Entonces, a mí los titulares de los diarios me divierten porque muestran este cinismo y muestran cómo los periodistas adulteran el cable adjetivándolo. Entonces dicen, el ultraderechista Kast queda enfrentado al izquierdista Boric, como si Boric fuese un izquierdista, un democristiano. No, no, no. Nada de eso. Boric es un neocomunista como Pedro Castillo. Efectivamente. Exactamente lo mismo. Y ese es el extremista en relación a Kast, porque Kast no puede ser definido por los cánones que la ciencia política asigna a la ultraderecha. Efectivamente. En la campaña electoral, las tres ideas fuerzas de Boric, una de ellas era la economía no importa, lo que importa es la redistribución del poder. Eso es la situación. Eso parece, pareciera que estamos hablando de los estos 100 días en el Perú. Así es, en el Perú. La economía no importa, lo que importa es la redistribución del poder. Eso es lo que decía. La distribución de los comandantes generales, la construcción del partido, la infiltración del Estado en el medio y en las partes bajas del Estado. La otra cosa que decía Kast es desde el primer día de mi gobierno los directorios de las empresas tendrán paridad de trabajadores y empresarios. Era una manera de estalizar todo el sector privado. Y la otra cosa que decía, perdón, discúlpeme, qué tal error que estoy cometiendo, caramba. A todos nos pasa. Bueno, la otra cosa que decía Boric, tengo que repetirlo para que no quede registrado como un hierro histórico. La otra cosa que decía Boric, proponía, pues, directorios paritarios en las empresas de empresarios y trabajadores. Esa es una tesis de Marta Harnecker. Es la tesis autogestionaria. Así es. Y, finalmente, proponía que la propiedad privada solo podía existir si tenía una función social, entre comillas. Eso es chavismo puro. Más la constituyente es chavismo puro. Él ha defendido, Boric ha defendido en sus declaraciones públicas, primero, al Castro Chavizo. Ha defendido a la dictadura venezolana. Está vinculado y ha defendido al régimen o al partido de Podemos, que conjuntamente con Pedro Sánchez han formado, hasta un momento dado, una coalición socialista marxista en España. O sea, está vinculado al neocomunismo mundial. Más aún, Boric es un personaje curioso. Es un personaje que hace unos años tuvo que ser internado en una clínica, creo que por dos semanas, por tener un episodio dramático de comportamiento obsesivo-compulsivo. Eso se puede encontrar hasta en Wikipedia. Es una persona que no pudo graduarse, terminó sus estudios de abogado y no se graduó. Entonces, Boric representa el típico hombre de la política universitaria como antiguamente teníamos en el Perú, que estaban 20 años en la universidad. Entonces, Boric era el rival de Camila Vallejo, pero no era un rival ideológico, era un rival por el poder. Y es así como llega a ser presidente de la federación de la Universidad de Chile. Pero es presidente de la federación, es un presidente de la federación que no se gradúa nunca. Es un estudiante perpetuo. Lo interesante, doctor Tudela, es que si José Antonio Kass gana las elecciones, como que es algo muy probable, dicen los observadores. José Antonio Kass en la práctica, aunque algunos dicen que no lo va a hacer, pero en la práctica se va a convertir en una especie de jefe de campaña por el no contra la constituyente, este plebiscito de salida que tiene que tener la constituyente. Y al hacer y al encabezar ese proceso, el padre, el padre fundador del modelo, vamos a llamarlo digamos con las distancias, el actor principal que funda este nuevo momento del modelo chileno es un civil, ya no es Pinochet, que era un argumento que solía utilizar el comunismo, el neocomunismo para ganar algunos sectores confundidos. No era Pinochet, Pinochet el golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973, pero hasta 1975 prosigue con políticas estatistas que eran comunes a la Junta Militar peruana, a la Junta Militar argentina, etcétera. Y es un grupo de civiles con Jaime Bucmán a la cabeza que fue asesinado por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Manuel Rodríguez fue asesinado, terminó de editar clases y salía de la Universidad Católica y lo bastaron en la vereda. Y Boric, años después, se puso un polo con Jaime Guzmán muerto en la ilustración del polo, cosa que causó indignación y tuvo que pedir disculpas, pero fue un grupo de civiles que convenció al presidente que el camino por el cual estaba yendo o al dictador era un camino al fracaso. Y entonces, en realidad, los artífices son civiles, son los Chicago Boys en contacto con Milton Friedman. Y es el primer experimento liberal después de la Segunda Guerra Mundial sin contar la liberalización alemana de Erhard. Es el caso paradigmático, pero fuera de ese caso, Chile entonces se transforma en un modelo liberal exitoso, que es lo que prende la luz en medio de las tinieblas de la Guerra Fría y permite que cuando Margaret Thatcher llegue al poder en el 79, también prenda la luz. Y cuando Reagan llegue al poder en el 80, también prenda la luz. Y Nakazone prenda la luz. Y todos prendan la luz. Y se cae el muro de Berlín y se derrumba la Unión Soviética. De tal manera que el rol de este grupo de economistas y juristas chilenos civiles en conducir a Chile hacia el liberalismo no puede ser asignado a la voluntad de un dictador, sino de un grupo de gente extremadamente inteligente que además lo que querían era un regreso a la democracia y no querían mantener indefinidamente una democracia. No, además era un grupo de civiles que se oponía al régimen soviético que estaba organizando en la práctica Salvador Allende. ¿No es cierto? Y que tenía un gulag con 60 campos de concentración en la Unión Soviética donde millones de personas trabajaban como mano de obra esclava y que ha sido admirablemente descrito por Alexander Solzhenitsyn como el archipiélago de la Unión Soviética. Pero en tu caso ahora hay como una nostalgia pro-soviética que uno ve en YouTube. Esa nostalgia pro-soviética está siendo estimulada desde Rusia porque frente a las sanciones de Occidente la respuesta de Putin ha sido rescatar la figura de Stalin como el vencedor de la Gran Guerra Patriótica y como el verdadero vencedor de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, naturalmente lo que no se dice es que el 90% de los equipos para la batalla de Moscú en la cual se logra parar a los alemanes eran americanos. Esa parte es de silencio. Pero bueno, con el Lend-Lease System. Pero volvamos a Chile José Antonio Kast representa una nueva generación con un nuevo concepto y el nuevo concepto es el concepto de la derecha sin complejos. A eso quiero ir, doctor. Yo soy liberal, yo soy republicano, yo soy demócrata, defiendo los valores de Occidente y por lo tanto soy de derecha. ¿Cuáles son los valores de Occidente? La libertad, el valor de la persona humana. La familia, la propiedad, la independencia, la familia, en fin, todas las cosas que el neocomunismo odia. Y entonces, frente a una izquierda abayazadora, que no solamente no tiene complejos, sino que es abusiva, como ha ocurrido en el caso de Nicaragua, que tiene un régimen impresentable, en el cual los rivales en la elección de Daniel Ortega fueron metidos a la cárcel antes de la elección. O sea, ¿qué clase de democracia es esa? Pues la respuesta es esta derecha democrática sin complejos. Pero, digamos, lo que también sucede en el fenómeno chileno es que las viejas derechas y las viejas izquierdas son desplazadas primero por la nueva izquierda, por esta nueva izquierda neocomunista, ideológica, bolchevique, colectivista, agresiva, que camina por el marxismo cultural, es decir, el género, el medio ambiente, el aborto y todo este discurso. Pero, este fenómeno, este fenómeno, doctor Tudela, de alguna manera también ha pasado en España, aunque, digamos, ha vuelto el PP, surgió Vox, pero está volviendo el PP con fuerza, ¿no? Pero en general... Vox no ha sido gobierno nunca. Así es, así es. Y bueno, en el caso de Argentina también se nota, es la emergencia de Milley, ¿no? Correcto. ¿Se puede hablar de que se están generando las condiciones para el surgimiento de una nueva derecha más ideológica, más compacta programáticamente, menos deconstruida por el marxismo cultural como se ha sucedido en América Latina? Yo creo que sí. Yo creo que la derecha del siglo pasado, hasta antes de la caída de la Unión Soviética, estaba acomplejada frente a la izquierda. Y entonces tenía una actitud de hacerse perdonar por la izquierda, de ser un poco socialista, de tratar de ser autogestionaria, de decir yo también soy de izquierda, pero soy de derecha, como dice el principio de identidad de Aristóteles, una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, o sea, no se puede ser de derecha y de izquierda al mismo tiempo, y por eso las derechas latinoamericanas son rasquíticas, por una deficiencia de lógica interna, por querer jugar a ser un poco izquierdistas para ganar las elecciones, para ganarse el favor de los estudiantes, etc. Esa época ha terminado. ¿Quién la ha matado en América Latina? El Foro de Sao Paulo. La arrogancia de los gobiernos neocomunistas surgidos del Foro de Sao Paulo han producido una reacción. Esa reacción es el nacimiento de las derechas sin complejos en América Latina. Y también en Iberoamérica, ahí está Brasil, ahí está España también. En el Perú hace cinco años nadie entrevistado por un periodista hubiera dicho ser de derecha. Hoy, cuando los periodistas pagan las manifestaciones contra el fraude o por la vacancia o lo que fuere, la gente dice sin ningún empacho que es de derecha. Eso es nuevo. Eso significa que una inhibición se ha roto. pero la derecha del siglo XXI es una derecha republicana, democrática, cuya diferencia fundamental está en que no es culturalmente postmoderna y neomarcista. en un universo en el gramsciano en el cual la conquista de la cultura por el neomarcismo en la universidad, en los medios, incluso en la empresa, ha sido la regla en los primeros quince años de este siglo y esto venía desde los años setenta del siglo pasado, pues finalmente el paradigma se ha roto. Surgen derechas republicanas, democráticas, partidarias de libre mercado, partidarias de la función social del Estado también, tienen conciencia social, pero que no se dejan avasallar por el marxismo cultural, por el postmodernismo marxista cultural y por lo tanto sus categorías no son indiferentes frente a los valores que la tradición ha traído de la civilización occidental como son la familia, la autonomía de la persona humana, su libertad para decidir cuál va a ser su trabajo, cómo se va a ganar la vida, etcétera. Todo eso que había sido fuertemente atacado por el ambiente cultural creado por la posmodernidad marxista ha encontrado finalmente una reacción, no sólo en América Latina, en el mundo entero, de tal manera que nadie sabe a ciencia cierta cuál va a ser la evolución de esta gran batalla histórica que se está dando en todo el globo terrestre. Así es. Ahora, muy buena descripción de estas tendencias, de estas enormes tendencias de la globalización que usted acaba de hacer, pero me gustaría volver con estos temas, con esta mirada de América Latina, estas tendencias generales, a la realidad del Perú. Y quiero preguntarle por el Perú sobre el papel de Evo Morales en el sur, en el sur del país. Digamos, uno cuando ve a la presidenta del Consejo de Ministros decir, se cierran las minas unilateralmente, al margen de que ya hayan rectificado o el propio presidente Castillo haya rectificado, pero eso viene siendo el curso del gobierno, actuar y retroceder, avanzar y retroceder en función del programa colectivista. Pero, digamos, cuando uno ve esas cosas, uno dice, el Perú es una republiqueta. Pero lo que no estamos viendo es que otro hecho que nos hace y nos convierte en una republiqueta bolivariana de cuarto nivel es la permanente injerencia del señor Evo Morales que ha venido aquí a agitar por la constituyente, que ha venido a decir, a hablar de la República Aymar, es decir, en nuestra cara nos pide que el territorio nacional, el Estado peruano, el sagrado territorio se fracture, que ha venido a pedir la expulsión de la DEA. Bueno, el señor Evo Morales ha convocado Runa Sur para el 20 y 21 de diciembre en Cusco, en la ciudad milenaria del Imperio de los Interes. La pregunta que yo le quiero hacer desde el punto de vista de la historia, desde el punto de vista de las élites, desde el punto de vista de una política de Estado o de lo que se llama Perú o peruanidad, ¿esto puede ser aceptable, señor Tudela? Desde mi punto de vista es inaceptable, pero el gobierno que está en línea con esa orientación lo va a aceptar. Además, ¿por qué escoge el Cusco Evo Morales? Porque Evo Morales ha estado en contacto desde hace más de una década con varios de los gobernadores del sur. No olvidemos que el gobernador Vizcarra, gobernador de Boquegua, trajo a los ministros de Evo Morales a hilo en un avión particular que el gobierno regional de Boquegua, esto es los peruanos, los contribuyentes peruanos, lo que muestra los vínculos al mismo tiempo Vizcarra en el hombre del Boquegua y finalmente el que hace la reforma política, el famoso referéndum y la reforma política que acarrea la destrucción del sistema electoral peruano y del sistema de partidos y que tiene como culminación una OMP y un jurado nacional de elecciones parcializados en la última elección que llevan a Pedro Castillo a la victoria porque no hay que olvidar que frente a las quejas fundadas o no de fraude el jurado nacional de elecciones nunca entra a examinar el fondo del reclamo sino simplemente dice improcedente improcedente va descartando entonces lo que hay acá es una presencia de Evo Morales no de ahora no con Perú Libre Cerrón y Pedro Castillo digamos ahora doctor hace una década están penetrando el sur del Perú y por eso quiere ir al Cusco quiere ir al Cusco porque el Cusco era la capital dentro del mito indigenista es de vital importancia que Evo Morales pueda alzar su voz en el Cusco al lado de Evo Morales Castillo es su mujer esa es la realidad bueno Evo Morales llega al Perú y utiliza vehículos oficiales tiene el tratamiento en la práctica protocolar diplomático oficial lo extraordinario lo impresionante de todo esto es que le está diciendo no solamente al Ejecutivo le está diciendo también al Congreso le está diciendo a las Fuerzas Armadas que él tiene un proyecto de República Plurinacional Aymara es decir él tiene un un proyecto de República Plurinacional más que Aymara que incluye todo el sur del Perú y este es un problema muy antiguo en 1830 cuando se forma la Confederación Peruano-Boliviana Santa Cruz astuto zorro viejo se da cuenta que el sur del Perú no tiene el mismo temperamento que el norte del Perú que empieza en Ica y llega pues hasta Tumbejaen y Mainas y crea no divide a Bolivia en dos pero divide al Perú en dos crea el Estado norperuano y el Estado surperuano tal vez con la esperanza de que si el proyecto fracasa el Estado surperuano pueda unirse con Bolivia que en esa época tenía un gran litoral y un puerto que era cobija y crear una especie de potencia boliviana gigantesca el Estado el Estado surperuano era pro Santa Cruz mientras que de Ica hasta Tumbejaen y Mainas el Estado norperuano era fuertemente anti santacruzista porque percibía el peligro de la fractura del país de la pérdida posible del territorio y de la reducción del Perú a menos de la mitad o a la mitad de su territorio nacional sobre todo en la parte andina yo creo que Evo Morales tiene ese proyecto yo creo que Evo Morales ha estado cultivando a los gobernadores del sur e invitándolos desde hace una década porque tiene un proyecto y tiene un proyecto que va más allá de Puno tiene un proyecto indigenista mesiánico que necesita de la figura del imperio incaico para ser viable de acuerdo ahora doctor quiero plantearle una reflexión final ¿no? ¿cómo ve usted el futuro del país? por un lado hay espacio enorme para el pesimismo el gobierno del presidente Castillo ha detenido tres décadas de crecimiento y proceso de reducción de pobreza en cien días lo ha detenido más allá de las cifras de este año porque todos los economistas dicen que la inversión privada se va a desplomar en 2021 es decir no va a haber una sola nueva inversión en el país ya está desplomado ya no hay inversión ya nadie compra nada así es bueno pero por otro lado pareciera que también hubiera cierto espacio para el optimismo el presidente Castillo anuncia a la constituyente y no puede hacerla anuncia a la asociación del gas no puede hacerla anuncia la segunda reforma agraria sin agroexportaciones no puede hacerlo anuncian el cierre de minas y no pueden hacerlo entonces hay una especie de resistencia en la sociedad peruana pero esto no digamos no puede continuar indefinidamente o el presidente Castillo archiva su proyecto de asamblea constituyente y lo expresa claramente al país y empieza a gobernar en esos términos o el congreso defiende la constitución y el sistema de libertades que son violadas permanentemente por un gobierno que no quiere o no gobierna con la constitución en términos económicos sociales y generales ¿cuál es su apreciación sobre el futuro del país? mi apreciación es primero que el gobierno tiene una postura ideológica marxista tan fuerte que no se ha producido ninguna inflexión en su rumbo en estos tres primeros meses eso es muy grave eso muestra una intransigencia o un fanatismo llámese como se quiera muy fuerte en segundo lugar esto de hacer propuestas como la del cierre de minas y luego retroceder es la técnica leninista o sea Lenin decía dos pasos adelante uno atrás pero siempre queda el otro paso que ya se avanzó en tercer lugar el problema es que a medida que pase el tiempo y esta intransigencia se prolongue el país va a arruinarse a una velocidad creciente no a una velocidad constante sino a una velocidad creciente la falta de inversión privada que es nula digan lo que digan los diarios es nula la falta de inversión extranjera que ya se detuvo toda excepto la de la China del puerto de Chiang Kai que es otro capítulo naturalmente son enormemente problemáticas para el Perú la falta o sea la gente cree que el sector público que la inversión pública puede suplir la inversión privada lo que la gente no sabe es que la inversión pública es microscópica al lado de la inversión privada lo que la gente no comprende es que los 25 mil millones de dólares que los privados han sacado del país estaban destinados a ser invertidos en el Perú iban a construir viviendas iban a desarrollar proyectos fábricas industrias campos etcétera y el gobierno del señor Castillo con su propuesta de nueva constitución y con sus ministros impresentables lo que ha hecho es ahuyentar al capital peruano y cuál es la respuesta del gobierno de Pedro Castillo no le importa porque hay algo que la gente no comprende en el Perú que es que al comunismo fanático no le interesa la economía lo que le interesa es la destrucción de la burguesía y de la clase media cuando digo burguesía digo todo el conjunto de lo que podríamos llamar la clase empresarial desde los empresarios emergentes hasta los establecidos y entonces lo que busca el neobarcismo peruano el neocomunismo peruano es destruir a esa clase media para no tener oponentes pero ya no destruirla mediante la revolución armada como en el siglo pasado sino con la inanición económica esto es si yo mantengo un régimen de incertidumbre en el cual no hay inversión en el cual no es un plan estrictamente elaborado y planificado en Pizarra quienes dicen que y es muy político o sea lo que les interesa es la política y tiene un precedente histórico el estado y la revolución de Lenin fue escrito después del golpe de estado bolchevique del año 17 es un plan hecho es un libro escrito desde el poder y es el libro de la guerra civil rusa hasta la extinción del enemigo de clase que hacen los bolcheviques cuando el zar abdica en febrero hasta octubre cuando ellos dan su golpe de estado se dedican a devastar el campo en Rusia mediante la agitación a quemar las haciendas los negocios a quemar la agroindustria a arruinar Rusia a causar la zozobra y el desconcierto bueno luego ya cuando toman el poder Lenin dice que la toma del poder tiene que ser continuada con la guerra civil y se va a una guerra civil de tres años que dura hasta el año 20 en la cual la gente hay hay famina en Rusia la gente empieza a morirse de hambre en las calles caen muertos en las veredas de inanición porque ya no tienen que comer pero no les eso no le importa al gobierno bolchevique al gobierno bolchevique lo que le interesa es el control totalitario de la sociedad no estoy diciendo que acaba de pasar lo mismo no no va a pasar la guerra civil pero lo que si buscan es ahuyentar al capital extranjero y nacional para debilitar a las clases medias peruanas y lograr el control absoluto del poder a través de la infiltración que también va aumentando primero del aparato del estado en sus niveles medios y bajos cada mes que pasa más gente entra al aparato del estado que es la gente que no vemos que es la gente que no está en el debate parlamentario que no son los ministros sino los viceministros y en paralelo se construye el partido Perú Libre está siendo construido está siendo construido en una aparente pelea con el presidente Castillo pero en realidad está siendo construido bajo el silencio y la protección cómplice del gobierno de acuerdo y entonces a medida que avanzamos en los meses se va profundizando el proceso supongamos que se logra ir a elecciones y se elige un gobierno que no sea neomarcista ¿con qué estado se va a encontrar ese gobierno? es un estado destruido o un estado comunista o un estado comunista efectivamente entonces ese es el drama peruano el drama peruano es que el tiempo juega contra las fuerzas democráticas republicanas partidarias de la libertad de las personas y de la libertad económica porque a medida que avance el tiempo los funcionarios del nivel medio del nivel bajo van a ser funcionarios neocomunistas que van a ser hostiles de acuerdo doctor Tudela le agradezco infinitamente por estas reflexiones muchas gracias Víctor Andrés gracias a usted y en todo caso si en el gobierno digamos estas reflexiones no van a ser atendidas en el gobierno pero si deberían ser escuchadas por la oposición republicana es indispensable que lo escuchen y que comprendan que en política no hay nada estático todo es dinámico a medida que transcurre el tiempo se va completando el plan de acuerdo de acuerdo así será doctor Tudela estamos seguros que esto va a permitir reflexionar a la oposición republicana que tiene que formar una mayoría sólida que defienda la constitución y las libertades esa es la gran tarea ese es el gran objetivo de quienes queremos defender la libertad de Araeco infinitamente por estas declaraciones muchas gracias Víctor Andrés gracias a usted bien amigos ha sido una nueva edición de diálogos de Montonero regresamos en la siguiente edición a la siguiente edición a la siguiente edición